El ministro de Finanzas de Alemania, Olaf Scholz, ha sentenciado desde Berlín que no espera progresos durante la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales que tendrá lugar en Buenos Aires este sábado y domingo. Lo aseguró a partir de los conflictos globales comerciales que se ciernen en el mundo fruto del enfrentamiento comercial del gobierno de Donald Trump con China, Unión Europea y la mayoría de sus aliados. Mira también problemas para moverse en la ciudad debido a los cortes por las reuniones del G20 se trata de una guerra de aranceles y amenazas de nuevas barreras que ya llegaron ante la vapuleada Organización Mundial del Comercio, así lo comentó Scholz a la agencia Ruters, y son declaraciones mayores ya que los alemanes integran la troika del G20 que este año preside la Argentina. ¿La pulseada es libre comercio o proteccionismo? Mira también la CGT inicia una serie de protestas contra la titular del FMI Alemania presidió el grupo de potencias y países emergentes hasta diciembre pasado. A fines de este año, después de la cumbre de presidentes y jefes de gobierno en este país, sucederá Japón en el cargo. Pero además, los alemanes sintieron en carne propia el efecto Trump en los documentos que discutían, en materia de degradación del multilateralismo y medio ambiente. El impredecible mandatario se retiró el acuerdo de París y tiró por la borda cualquier compromiso multilateral contra el cambio climático, despliegue de seguridad por el G20 en Buenos Aires. Ahora es la Argentina de Mauricio Macri la que se encuentra en el difícil equilibrio de consensuar ante semejantes enfrentamientos, que Clarín anticipó la semana pasada en boca del embajador de Francia en este país, Pierre Riguignard. Salvo Estados Unidos, que en esta cumbre estará representado por el secretario del Tesoro, Steven Nuchin, que vino en marzo, el resto de los países quieren compromisos explícitos con el multilateralismo. Argentina también, pero teme a un desplante del estadounidense en la cumbre de líderes del 30 de noviembre y 1 de diciembre. Según la prensa china, no hay cita entre Nuchin y Liu Kun, el ministro de Finanzas de China, la que ayudaría a limar asperezas. Mirá también con Cristín Lagarde en la ciudad, la oposición marcha en contra del FMI, es un contexto difícil local e internacional. Argentina es mediadora, somos mediadores honestos para administrar consenso y que este G20 siga siendo el principal foro para que las grandes potencias del mundo discutan los asuntos económicos internacionales. Y sea el espacio de consensos, es importante que las potencias vengan a la Argentina y que la Argentina lo haga bien. Porque no somos una presidencia rotativa sino que fuimos elegidos para ello, dijeron a Clarín en el círculo del ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujoven que, al igual que en la primera reunión de ministros de Finanzas de marzo pasado, es con el presidente del Banco Central o Luis Caputo en aquel entonces Federico Sturzeneguer anfitrión del encuentro, la Argentina viene mostrándose como una sede confiable, en medio de tiempos de inmensa austeridad. Le elogian la organización, la hospitalidad y el despliegue de seguridad. Pero tiene ante sí un duro desafío, porque esta guerra comercial viene acentuada por los comicios legislativos en Estados Unidos de noviembre, en cuya campaña Donald Trump exacerbó aún más su prerica. En Buenos Aires, en diciembre, el estadounidense podría aprovechar para darse la mano con el chino Xi Jinping, o rechazarla. Podría también no venir para esquivarlo así, o a la alemana Angela Merkel, al francés Emmanuel Macron, a la británica Theresa May, al premier de Japón Shinzo Abe, con los que tuvo problemas durante la reciente cumbre de la OTAN. Todo es posible en la era Trump. Aunque se lleva muy bien con Macri, podría también desairar como lo hizo en la cumbre de las Américas a los estados emergentes, como lo hacen todos los países. Entonces, la presidencia argentina del G20 tiene elegido un tema central, el futuro del trabajo. Pero también quiere hablarse del financiamiento de la infraestructura. Con todo, es en este espacio, como se ve en la guerra de proteccionismo versus multilateralismo, donde se cuelan las coyunturas. Aunque todos los países estarán peor en un conflicto comercial, la economía de Estados Unidos es especialmente vulnerable, porque mucho de su comercio global será sujeto a medidas de reciprocidad. Y el PBI no será el único costo, dijo en estos días la titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, que vino al G20 de Buenos Aires y que además de reuniones y una cena este. Viernes con el presidente Macri en Olivos, mantendrá encuentros con Du Joven y Caputo. Este viernes, además, se realizan los encuentros técnicos para preparar la cumbre de los responsables de finanzas de los países miembros del G20. En la cumbre de ministros, los problemas financieros y económicos de la Argentina también estarán presente. Por un lado, cuando en el espacio multilateral se aborde la vulnerabilidad de las economías emergentes y por el otro en las reuniones de los funcionarios del gobierno, empezando por Macri y Lagarde. El presidente y sus ministros verán a solas a los número uno de finanzas de Francia, Bruno Le Maire, de Estados Unidos, Stephen Nuchin, de Chile, Felipe Larraín, con el presidente del BID, Luis Alberto Moreno. Entre tanto, Du Joven sumará a otras tantas con el suizo Willy Maurer, y el chino Lu. Con Conrándal Quarles, vicepresidente de la FED, CEO Nadia María Calviño Santa María, ministra de Economía y Empresa de España, con Giovanni Tria, ministro de Economía y Finanzas de Italia. Y con Jim Kim, presidente del Banco Mundial.